Nicaragua inaugura nueve obras de infraestructura escolar en diferentes departamentos. Infraestructura escolar, esta semana le entregamos en medio de actividades festivas, de celebración, de alegría, de vida y esperanza, entregamos nueve obras de infraestructura escolar que han culminado. Esto lo vamos a realizar en los departamentos de Estelí, Chinandega, Matagalpa, Las Minas, Nueva Segovia y Río San Juan. La inversión supera los 35 millones de Córdoba y estará celebrándose este avance en infraestructura escolar en el centro escolar de la comunidad Miguel Alvarado, en Ciuna, centro escolar Hualacatú, en Jalapa, Centro Escolar de Alberto Torres, en Comunidad Las Brisas, en Jalapa, centro educativo Los Tololos, en la comunidad Villanueva, en Chinandega, centro educativo La Concepción, en Villanueva, Chinandega, centro educativo El Jícaro, en Villanueva, centro educativo Chepita Cerna, en Rancho Grande, Matagalpa, centro educativo San Ramón, en San Carlos, Río San Juan, y centro educativo Maestro Teodoro Rodríguez, en la comunidad Las Gavetas, en la Trinidad Estelí. Simultáneamente que entregamos estas nueve obras concluidas, inician tres obras adicionales en el Instituto Nacional San Francisco, en Chinandega, en el centro educativo de la comunidad La Mantequilla, en Morrito, centro educativo en Vía Jerusalén, del Distrito 7 de Managua. Así estamos entonces, recordando a Darío, viviendo a Darío, aprendiendo de Darío, dando pasos históricos en la formación de docentes y profundizando todo el proceso de formación con calidad para todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que asisten con excelentes resultados todos los días, buena asistencia en los centros educativos del país. El Minet dijo que tendrán un taller con especialistas de UNICEF sobre educación inclusiva. Vamos a tener también un taller con especialistas de UNICEF sobre educación inclusiva, a fin de implementar mejores prácticas en inclusión educativa en los centros escolares del país. Tenemos también un taller de adaptación de libros, de textos digitales, con participación de asesores pedagógicos, docentes de tecnología educativa de Lunan Managua y también nos respalden estos expertos en tecnología de UNICEF. Para Noticias 12, Luisa Centeno.